Estilócrata, bienvenido una vez más a tu canal de Estilocracia. Sabemos que hacer reír a una mujer puede ser algo complicado. Ser dinámico y divertido es algo importante si no quieres aburrirla en una cita. Por ello, hoy en Estilocracia, te presentamos dos trucos con que harás reír a esa chica. Verás que es más fácil de lo que se aparenta. Dale like y sigue viendo este video. 1. Sé natural y no intentes forzarlo. La risa es algo que no se puede forzar, al igual que los sentimientos. Por ello, si excedes tu interés en hacer reír a la otra persona, puede salir muy mal. Incluso, ser molesto. Intenta reír con frecuencia y de manera natural y espontánea, para que contagies tu felicidad y se incentive una confianza y alegría mutua. 2. Aprende sobre ella. Una manera más sencilla de saber cómo hacer reír a una mujer es aprendiendo sobre ella. Antes de hacerla reír, puedes conversar con ella para saber qué le gusta y qué cosas le divierten. Así podrás tratar temas que le causan gracia y a la vez complacerla en sus gustos. Esto te servirá para encontrar más temas de conversación que te garantizarán hacerla reír mucho. 3. Cuéntale anécdotas propias. No existe nada mejor que las historias graciosas de tu vida para hacerla reír. Sean situaciones de la infancia, alguna que otra descabellada o de tu vida diaria, seguro a ella le encantará y te ayudará a saber cómo hacerla reír. La ventaja de esto es que ella tendrá más confianza y se abrirá a contarte cosas de su pasado y su propia historia. 4. Evita humillarte. Si hay algo que ningún hombre debe hacer, es humillarse para hacer reír a una chica. Con esto nos referimos a que no se debe hacer o decir algo tonto con tal de hacerla reír. En su lugar, haz tonterías junto a ella y divide lo divertido de lo ridículo. Es una línea muy delgada que no debes sobrepasar. 5. Demuéstrale que disfrutas de su compañía. Uno de los últimos trucos para transmitir tu alegría a una mujer es mirarla directamente a los ojos con una sonrisa sincera en los labios. Esa sonrisa le denotará cierta felicidad y complicidad que al poco tiempo la harán sentirse igual que tú. No dudes en emplear esta técnica. Mis amigos estilócratas, espero que estos trucos sean de gran utilidad en el proceso de conocer y conquistar a esa chica. Quizá tome un poco de tiempo saber qué estrategia utilizar, pero estamos seguros que te divertirás y lo disfrutarás mucho. Cuéntanos cuál de estas estrategias te funcionó y dinos qué piensas. Hasta la próxima. Amigos estilócratas, muchísimas gracias por su atención. Esto ha sido todo por hoy, pero siempre sepan ustedes que seguiremos tratando estos temas, investigando más para que ustedes tengan a la mano muchos más elementos para conversar, para convencer y para vivir mejor. Esta es la intención de nuestras cápsulas. Muchísimas gracias por su atención y espero verlos en la próxima.